Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de Exponiendo Infieles. Yo estoy muy feliz porque, bueno, tengo toda la actitud. Incluso hoy me vine de blanco, así, que simboliza la pureza. Espero encontrar a muchísimas parejas enamoradas hoy y, lejos de exponerlas, premiarlas. Así que si quieren premiar a esas parejas fieles junto conmigo, quédense a ver este video. Hola, amigos, ¿cómo están? ¿Ustedes son pareja? Hola, hola. Hola, amiga. Hola, amigos. ¿Y qué andan haciendo? ¿Me puedo sentar? Claro. ¿Qué están comiendo? ¿Puedo comerme una papa? Sí, claro. Agarra, amiga. ¿Qué onda? ¿Desde quién están aquí? Acá vamos a llegar a como media hora. Media hora, 40 minutos. ¿Y cuántas llevan juntas? Llevamos como ocho meses desde septiembre. Ocho meses y se siguen agarrando de la manita. ¿Sí? ¿Qué tiene? No sé. Es bonito y está bien. ¿Cómo se llaman? Arturo. Joel. Arturo y Joel. Ok, a ver, Arturo, te ofrezco 100 pesos por revisar tus fotos. Claro. ¿Qué te parece si nos ponemos un poquito de pie? Ok, vamos a ver. ¿Quién es, señora Suifís? Ah, es un grupo de amigas. Edgar. Ah, es mi jefe del trabajo. Ni modo, amigo, no se me hizo. ¿No se le hizo qué? Ah, es que me estaba pidiendo que le diera unas cosas. No, se le dio unas llaves de trabajo que me estaba pidiendo y me dijo que sí pasaba por ellas a la casa, pero no. No sé de qué te llevaba tanto con él. Ah, es que nomás fue por unas llaves del trabajo. Fernando. Ah, es mi nutriólogo. ¿Y si te nutre? Pues me dijo que me iba a dejar como un buen cuerpo, entonces le creo. ¿André? Ah, es un amigo que vive en Tijuana. Juan Carlos, ¿qué haces? A ver qué día nos vemos. Ah, es un amigo que vive conmigo en Arky. ¿Y por qué te dice? Pues ahorita ven y mamala. Y tú suena bien y le mandas babitas. Es neta. Ay, pero no fui fuera. Es un amigo y así me llevo yo. Con ella no tiene nada de malo. Veo conmigo en la uni. Sí, lo conozco. Y va en Arky conmigo, entonces no pasa nada. Él ya lo conoce. No pasa nada. De hecho me cae gordo. Me cae bien mal. No sé por qué le hablo. Sin sueño. Eso es ese mocho. No, reviso el más para abajo. Ok, 200 por fotos. Claro. ¿A quién le mandas estas fotos? A él. ¡En calzones! Sí, yo la tengo. A él se la manda. Alfredo, acá pendeja. Ajá. Sí lo conozco. Ya me tiene hasta el tope. No lo quiero ver. ¿Quién es? ¿A quién le quieren ver? Alfredo es un amigo y hasta no quiere ver a Daniel. Justamente otro amigo de la abuelita. Están peleados. Conecta Grindr. Ah, mira, sí. Es que es una conecta de... De medicina. A ver, a ver. ¿Puedes checarle? Julio Fueguito. Ajá. Regresate a la otra. Esa conecta de Grindr. ¿Dónde andas? Casa Port. ¿Vives cerca? Me acaba de venir a Villa del Rey. Si me gustas caerlo. Me queda lejísimo. Esa es mi. Llaves. ¿Quién es? Ah, es una amiga Omar. ¿La de la conecta de Venezuela? Sí. Dejé. Dejé... Esa fue una llave. Dejé en la casa un amigo y estaba como su roomie y me abrió. Omar. Un amigo. Ok, aparentemente todo está bien. Muy bien, felicidades. Hacemos entrega de sus trasciones con pesotes. ¿Qué se siente tener un novio fiel? Súper bien. Ok, muy bien. Ahora 100 pesos por tu messenger. Va. Sí. Messenger sí. Va. ¿Cómo que messenger sí? Messenger sí. Ok. Vean los pies escondes. Antonio. Ah, es un amigo. ¿Y por qué te dice bebecita? Así me dice, es un amor. Me habla y me dice, ay, mi amor, hermosa. No me dejas ver, a ver. Espera. Ya conoce a Antonio. Pues ya sé, pero es que te dice. Jota mucho. Y así me habla, me dice hermosa. Se vean el Banamex. O sea, me dice, me dice p***. ¿Para qué se vieron? No, en sí lo conozco. Porque me iba a dar un pago de un show que tuvimos. ¿Y por qué le mandas fotos? Y te dice, Dios bendito. Ah, porque fue cuando recién me pinté el pelo y le mandé una foto de... Porque le había dicho cómo iba a pintar. Chupa la que cuelga, dice. Julián. ¿Quién es Julián? ¿Y por qué le dices sí, amor? Es el... Ahorita veo, no llego. ¿Cómo que amor? Me llevo muy... A ver, muy similar. Si se ve que hay amor, qué risa, ya quiero saber, te amo, amor. Yo no conozco a Julián. Me llevo con Antonio. Así como me llevo con el Antonio, así me llevo con Julián. Es el de la estética, el que te dije. Mándeme, ahorita voy para la casa con Arturo. Pero tienes de conocerlo. ¿Quién es Arturo? Hace como cuatro días. No es cierto, ya tengo como una semana. Tengo cuatro días de que fui a pintarme el pelo, pero tengo una semana de que lo conozco. ¿Hay una semana y ya le dices amor? ¿Y por qué te dice que cómo te fue? Yo no le dije amor. Lé, leí. Yo no le dije amor. ¿Sí le dijiste? ¿Por qué te dice que cómo te fue? ¿Por qué le dices amor? Porque... A ver, espera, espera, espera. ¿Por qué se dice amor? Llevan una semana de conocerse apenas. Nos caímos bien. Llevan... Es normal, ¿no? Que conozco. Ay, a mí no me dijiste amor a la semana de conocerme. No, no te mames. ¿Quién es amor? Porque éramos amigos. Es Juliano. ¿Ah, él es? Sí. Pues ya lo habías visto. Ahí no. Te enseñó su Facebook, te enseñó su página. A ver, ¿qué más hay? Aquí sale Arturo y le mandó la foto tuya. Ah, o sea, le dices cuando estoy en tu casa. Ajá. O sea, que él tiene que saber que estoy en tu casa. ¿Por qué le dices que... A ver, ¿qué tiene que ver? Que esto es estilista y se acabó, ¿no? Sí, es mi estilista. Sí. ¿Entonces? ¿Tú ves que yo le diga algo? ¿Qué tiene que saber que estoy ahí? Pues, ¿qué tiene? Solo es una foto. Esto es estilista, lo conoces hace una semana. Ajá. No manos. ¿Qué tiene? ¿Qué pedo? Pues es raro, ¿no? A ver, léele más. Arturo. Ah, ese soy yo. Me quitaste el nickname. ¿Cómo te tenía? Me tenías como amor. Comedianca transgénica. De hecho, te lo cambiaste un chorro. ¿Jorge? Un amigo también lo conocí. Ah, sí, se lo conozco. Él se lo en la uni. Desde la pre-con la uni. Ya tengo tus pulseras. ¿Qué pulseras? ¿Las olvidaste en su casa o qué? Ah, de su tamboreada. Porque se acaba de graduar. ¿Qué es tamboreada? Un party. Un party que se hace cuando te gradúes. ¿Quién es Trosfala Hatshiro Hiu? Una amiga. Juni. Ah, ese es un amigo. Lo conocemos los dos. De hecho, lo conocí por eso. Ya se lo presenté. No tengo nada. ¿José? ¿Quién es José? Él no lo conozco. Te llamó. ¿El José? ¿Para qué te llamó? El altote. Yo no lo conozco. Es el altote, amor. Sí lo conoces. ¿Qué es esto? El p***. Mira, es un p***. Claro que sí. Claro que no. Es como el antebrazo. ¿Y ese quién es? ¿Qué es ese? Es una foto que descargaste. No, descargaste porque si te das cuenta es un screenshot de una videollamada. ¿Ese eres tú? No, es él, ¿no? A ese sí es él. O sea que estaba viendo esto. ¿Con quién estabas hablando? ¿A quién lo estabas viendo? ¿Qué es? Güey, no me vamos a ver. Con la aplicación puse la imagen encima. Ah, o sea, ahora p*** es por aplicaciones. No, con la aplicación puse la imagen de mi cara. Hazte para allá. Amor, no me estoy fijando. Hazte para allá. Quiero ver. ¿Qué más hay? ¿Quién es este? ¿Quién es ese? ¿Y por qué están juntos? ¿Y por tu cama? No, estamos... Pues es que... ¿Quién es ese? Sí lo conoces. Es el Gerardo. Sí lo conoces. No se parece al Gerardo, la verdad. No me quieras ver la cara de p***jo. Amor, no me... Quiero ver más. Quiero ver qué tienes en todos lados. ¿A quién le mandaste esta foto? ¿A quién le mandaste? Ah, de hecho... A mí no me la mandaste. La publicé en Instagram en mi historia. ¿Para qué andas subiendo esas fotos? ¿Este eres tú? Es el Gerardo. ¿Acostado en tu cama? No. ¿Por qué? Es el depo de la visa. ¿Por qué yo no estaba ahí? Sí, yo tampoco estaba. Llegamos un ratito. ¿Por qué no? Ni me acordaba... No me acuerdo ni cuándo fue eso. ¿Quién es usted? Ese no soy yo. ¿Por qué te está dando un beso en el cachete? En el cuello. Ay, es en el cuello. ¿Por qué te está dando un beso en el cuello? A ver. Y te manda fotitos. Ay, ya. ¿Quién es él? Ey, ¿por qué se lo quita? No me estés empujando. No, está para atrás. Estoy viendo. ¿No estás viendo que estoy? Y le mandaste un screen de que lo tenías de fondo de pantalla, seguro. Tenías de fondo de pantalla. Ay, pues es pura. Eso para impresionar. La puse en el momento, le dices piensas en la bandera y estábamos jugando. De broma. Con ella también tienes videollamada. Ay, así la conozco. ¿Es en serio? No mames, beso. Me estás lastimando. Es en serio, te estoy diciendo la verdad. Suéltame. Pues tú también me estás lastimando. Quiero ver, porque no me dejas ver. 300 por WhatsApp. Va. Sí, sí. Marcos, tú se lees bien guapo, te miras bien guapo en pijama. ¿Por qué? ¿Cuándo lo viste en pijama? ¿Qué es Marcos? ¿Qué onda? ¿Dónde nos veremos? ¿Quieres mariscos o comida china? Pase VIP, amor, amor, me mandas la ubicación. ¿Por qué le dices amor? No, ¿por qué le estoy diciendo amor? Ah, la madre. ¿Por qué se están besando? No, vente a la p***, ¿por qué se están besando? No es nada. No es p***. A ver, no. Mira, fíjate en la fecha. Mi amor, yo quiero, me encuentro que me lo digas. Es que se me han trabado. Amor, no me... No me estés enojando. Fíjate en la fecha. O sea, está revisando conversaciones. ¿Por qué se lo quieres quitar? ¿Por qué se lo quieres quitar? No se lo quiero quitar, tranquilo. Yo tampoco, pero pues hay que dormir. Y entonces no se puede desquitarnos. Bueno, no. ¿Desquitarse qué? ¿Desquitarse qué? ¿Me escuchas? ¿Para qué quieres que te escuche? Está revisando conversaciones. Tienes una foto besándote con él. ¿Por qué lo estás haciendo? Fíjate en la p*** fecha, te estoy diciendo. Escucha, hombre chingada. Me fíjala. A ver, ¿qué fecha es? A ver, dime la fecha, dime la fecha. Dime la fecha. 22 de enero. 22 de enero. A ver, empezamos en septiembre. Ajá, del... ¿De qué? Del 2018. Mira. No hacías mucho. Claro que sí, claro que sí. No, déjala. A ver, fíjate que era un 2018. Si fuera el 2018, dije que era enero. Entonces 2018. No, no me quieras ver la cara de p***jo. No me quieras ver la cara de p***jo. ¿Quién es Efren? ¿Quién es Efren? Un amigo. A ese no lo conozco tampoco. Pues es un amigo. Lea la conversación, no tengo nada ahí. Pero le dices Sontas. Es el maquillista. No me estés empujando. Marquitos. Un profesor de la universidad. Créditos. Damaris. Estaba perrado. No, una amiga. ¿Por qué ese lo quieres quitar? Ya estoy hablando con él. No me parece buena idea. No sabemos cómo va a estar. No, es una amiga. ¿Salón Julián? ¿Quién? Ah, volvemos otra vez con él. Es el Julián. Pues sí. Perdón, si sueno muy intenso. Es que le hago la cita por WhatsApp. Le hago cita por WhatsApp. Le hago cita por WhatsApp. Amor. Tengo muchísimas ganas de verte. Ah, si le haces la cita que tienes muchas ganas de verle. Así. Ah, sí. Ah, está súper. ¿A ti qué chingados? ¿Te importa si está caliente o no? Yo no le pregunto. O sea, si le andas diciendo a tu estuñista. Ay, estoy súper caliente. Ven, por favor. Estás viendo que yo le pregunté. Él me dijo solo. Amor, tú sabes que es bien llevado. Tú sabes que es bien llevado. ¿Por qué te está mandando una foto así? ¿Sabes cómo hacer? Y lo vele dice que no va a aguantar hasta las seis. Qué rico. Ah, o sea, no. Solo el pelo o a pelo. Ah, pelo. ¿Por qué se lo quita? Dame el celular. ¿Para qué no, amiga? Por favor, calma. ¿Para qué chingados? No, déjame ver. Pues le hago la cita. Pues sí, más rico a las seis. No me toques. No me toques. No, amor. No, amor. Sí, pues sí, ¿no? Ya te hicieron quedar como pendejo. Ya, por favor, perdón. Perdón, mi m****. Nada, chingados, en serio. Ya, chingados. Ya, ¿ves lo que haces? Dame el p*** de celular. ¿Para qué se lo quitan? ¿Para qué se lo quitan? Dame el celular. ¿Para qué? Dame el celular. ¿Para qué? Dame el celular. Dame el celular. No, ve. Amigo, ya. O sea, tú. ¡Vete la p***! ¡Vete a esa p***! ¡Ya va! ¡Ya va! Me dio como cosa verlo llorar, pero a la vez pues fue infiel, ¿sabes cómo? Y pues bueno, me da mucha tristeza de verdad cuando sí los veo como súper felices Y de repente termina así Pero bueno, vamos a continuar intentando premiar la fidelidad ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Qué van haciendo? Pues aquí platicando Comiendo ¿Y que ustedes son pareja? Eh, sí ¿Sí o no? Sí ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Tres meses ¡Tres meses! Pues es que estamos así como viendo qué onda, ¿no? ¿Y ya acá o no? ¿Acá qué? Pues acá, acá, ¿se despidieron? Eh, no ¿Por qué amiga? Porque no, pues apenas estamos viendo, dice él ¿Y qué? ¿Cuándo se te declara? ¿Cuándo te le declaras o qué? Pues es que o sea, ya sabemos que sí, pero pues andamos viendo todavía qué onda Pero ya se besan sus bocas Sí, claro Se pasan el chicle Pues sí Se tocan Las manitas ¿Cómo se llaman amigos? Eh, eh, Manuel, perdón ¡Emanuel! ¿Y tú amiga? ¿Manuel o Manuel? Manuel Ah, así como, eh, Manuel, ¿no? Sí Manuel, ¿y tú? Nelly Manuel y Nelly, muchísimo gusto, yo me llamo Lizeth y bueno, se preguntarán qué estoy haciendo yo aquí chismeando Pues resulta que yo traigo mucho dinero, ¿quieren ganar dinero? Sí ¿Saben de qué se trata esto? Más o menos A ver, ¿tú a qué crees que vengo? Pues ya escuché gritos, así que hacernos gritar tal vez Amiga, no Tiene una función así, les doy 500 pesos y te va a hacer como que se pelean, se enojan Arre, arre Eh, ¿qué onda? Ya, en serio, no tengo tanto dinero Te ofrezco 100 pesos por tu messenger ¿A mí? Sí Eh, pues sí ¿Sí? Va ¿Quién más? ¿Tú a veces pone un poquito de pie? Nelly, 100 pesos por tu messenger Eh, ok Va, sácalo Vamos a ver, ¿quién es Daniel? Ah, un amigo Córrele, ya ando aquí, está bien vacío ¿A dónde fuiste? Pues ayer salí ¿Traes carro? Amiga, qué convenciera No, para saber, porque yo traía mi carro Ya sé Me mandó dinero Me habías dicho que 666 o 69 si se podía, ¿no? 69 ¿Qué es eso de 69? Ah, es que le voy a vender Y dice, ponme el 69 ¿Qué? Es por una camiseta Quería el número 69 ¿Cuál camiseta? Como él, ajá ¿Te deposito o te lo doy? ¿Qué te va a dar Daniel? Pues el dinero No sé, amiga, eso está muy sospechoso Voy a ver qué fotos se mandan ¿Qué harías si le encontramos aquí el miembro viril de otra persona? Ay, pues no mames, me encabrono Es él Sí ¿Por qué te mandan esas fotos? Pues nomás está ahí tomando Me estaba presionando Que estaba tomando Ay, ¿quién te presume que está pisteando? Ay, pues somos Pues un amigo X ¿Quién es? Corazón palpitante Un amigo también De mi mujer Porque te dice reina No, nos estamos riendo de una publicación ¿Quién es corazón palpitante? Ay, es un amigo Ya te había contado de él Ya te había dicho por qué lo tenía así también Ay, pues no me dijiste que era corazón palpitante Te dije por qué lo tenía así Ya cálmate ¿Pero cómo se llama? ¿Quién es? Se llama Jesús Ya te había contado de él No pasa nada Te estaban burlando de alguien Sí Perdón, perdón ¿Y este trasero de quién es? ¿Son fotos que tomó? Ajá, no sé ¿Cómo que no sabes que sos? Aquí son dos hombres besándote ¿Y ellos quiénes son? Pues él es Jesús Y él es otro amigo No me saludaste Llegué súper bien a mi casa Muchas gracias Me la pasé súper Gracias por venir Felicidades hermosa Te quiero ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Quién es? Pues es un amigo De Vester Sí ¿Y quién es? ¿Por qué no tienes su nombre? Pues es su apodo en Facebook ¿Y acaso? Luisito Ay Comunica Sí Propaganda ¿Quién es? Mi mejor amigo ¿Cómo estás, linda? ¿Por qué te mando tus corazones Este tipejo? Pues porque somos muy amigas Nos queremos Nada más te voy a decir una cosa Que es la última vez Que le estás mandando tus corazones A mi amiga Porque no quiero que tenga problemas Con su novio ¿Me entendiste su novio? ¿Por qué? Porque puedo ¿Cómo estás, linda? Hola, carita amando Muy bien ¿Y tú? Extrañándote otro corazón Ya ni sales conmigo, malvada Ay, sí te extraño Ay, carita llorando Pero ya sabes que casi no puedo Y él Y todo por ese güey O sea, yo creo tú A mí me da mala espina, dice Y ella Ay, es bueno Pero igual nos vamos a ver el sábado Ya sabes ¿El sábado? ¿Dónde vamos a ir el sábado? No me invito A una fiesta ¿Te invito? No, para nada Y luego dice Eso dijiste la otra vez Y me cancelaste A veces siento que me cambiaste mucho Desde que andas con él Y ya claro que no Me conoces Sabes que te adoro Y sí te extraño Ahora sí nos vamos a ver Lo prometo Le mando un corazón ¿Por qué? ¿Por qué le respondes así? ¿Qué tiene? Es como que ¿Qué tiene? Te está tirando la onda Qué chingados Claro que no Y él le dice Yo te quiero mucho Y solo quiero que te vaya bien Pero la verdad me preocupa Que voy a salir lastimada Y ay, te quiero muchísimo Y gracias por preocuparte Pero Armando no me haría nada ¿Quién es Armando? Él Manuel Armando Ay, oye, es otro No eras tú Y yo me dice No eres tú Resulta que no, que era el Armando Y dice Pero yo siento que tienes malas intenciones Pero ya tú, amiga Yo digo Amiga, ando bien pedo Que la mente extraño Está bien, no estás Más o menos Ando llorando por una chica ¿Qué pasó? Cuéntame Estoy llorando por una chica Que me encanta Y nunca se lo dije Pero ella tiene un novio Así que nunca podré estar con ella Pues dile Igual y tú le gustas también ¿Quién es? Tú Desde hace meses Estoy enamorado de ti Y no sabía cómo decírtelo Te estoy diciendo Que ese pendejo O sea, no mames O sea, desde el momento Ni mo, ni mo Que no le conteste No mames, o sea, neta Desde el primer momento Que te está hablando borracho A huevo Que quiere otra cosa Nadie te habla borracho Si no quiere nada Pero yo no quiero nada Mirá, ese cabrón Ay, perdón Es que él le dice Es neta No manches, Luis Sabes que te quiero un chorro Pero pues estoy con Armando Y tú y yo somos súper amigos Y no quiero arruinar Eso que tenemos Y luego está mi audio ¿No? Y le dice Se parece a la voz de caballo De mí no vas a andar hablando De mí no vas a andar hablando, amigo, eh Mi amiga nunca te va a hacer caso Porque ya vi tu foto Y estás bien feo Como la ves Y yo peleando Pues lo bloqueamos, ¿no? ¿O qué? Pues sí Pues no, no Sí, no, no ¿Para qué lo quieres? Pues es de amigo Amiga, pero es que Mira, si alguien te habla borracho Es porque quiere algo Pero pues yo no quiero nada con él Y es mi amigo O sea, nos llevamos bien Entonces no quieres nada O sea, no te va a afectar Si lo borras entonces ¿Cómo que no me va a afectar? ¿Y con quién voy a platicar? Pues platica conmigo Yo qué chingado sé Pero no con ese pendejo No, no lo vayas a mí ¿Quieres mandarle un audio? Ah, ostras Pinche pendejo Vuelve a le hablar Y neta te parto a la madre Güey, ¿qué te pasa? No le hables así Mames, seguro que sí Estoy encabronado con ese pendejo Dios loco que hacían Es por arrastrado Ay, dime O sea, yo le dije que estaba contigo Y ya no me dijo nada Bien, me pudiera haber dicho más cosas Pero no ¿Por qué le continuas la plática entonces? ¿Por qué le platicas? Porque si te vas a poner así ¿Para qué te invito? Neta, no me cae como te llevas Con tus amiguitos entonces ¿Qué tiene? O sea, neta Estoy aborracho Estos bien, ¿sabes qué chingado significa eso? Pero yo no estoy haciendo nada Pues el que diga lo que quiera Pero yo qué ¿Me alcazo? Ay, claro que no Números sin registrar No me tomo nada Números sin registrar Te dejo el traje de baño aquí con mi tata Te lo traigo el otro film Ok Ya contestó el desgraciado No manches Nos estás poniendo a caballo Qué bueno para que descubra Que tu novio es un patán Que no te merece La prometó La prometó Tienes que borrar ese pendejo No lo voy a borrar Sí, yo lo voy a borrar ahorita ¿Por qué no, amiga? ¿Para qué lo quieres Y ya ves que no lo has arrastrado? Pues porque es mi amigo ¿Vas a dejar que me insulte? No, pero es mi amigo Y luego hablo con él Amiga, pero es tu amigo el arrastrado Ese que siempre te va a tirar la onda Y que imagínate No puedes salir con él Y ponerte ebria Porque queda él si se quiere propasar Ay, no ¿A ti que te gusta tanto la fiesta, amiga? Ay, no, ni al caso Nunca ha pasado nada Pues aquí está tu celular Hacemos entrega de esos 300 pesotes Muy bien ¿Qué sientes ganar dinero, amiga? Muy bien Muy fácil Ok Ahora sí Armando Manuel Manuel Armando 100 pesos por tus fotos Ay, ya Ay, no Así de que ya no ¿Qué? Ay, ya Amigo, así rapidito Para que ya vea Cómo sí se puede ser fiel, amigo Pues sí Son 300 pesos Mira, la neta Yo no tengo nada que demostrarte ¿Demostrar qué? Sí, nomás le estamos jugando aquí Ay, nomás jugando a chingues Pues sí ¿Por qué? Son 300 pesos ¿Qué vas a encontrar a tu amiguito Luisito? No, pues tú ¿Qué vas a encontrar? Pues nada No quiero mostrar Porque neta No tengo nada que demostrar Y ya ¿Demostrar qué? No te estoy pidiendo que me demuestres nada Le estoy diciendo que te lees el celular Para que te dé dinero No voy a hacerlo ¿Por qué no? ¿Por qué no? Fotos de ir rapidito Ya, dáselo, ¿por qué no? No, porque no quiero No voy a hacerlo Porque no voy a hacerlo ¿Eres infiel? No soy infiel ¿Tienes fotos con otras? No tengo fotos con otras ¿Tienes nalgas de otras? No tengo chichis No tengo chichis de nadie ¿Y por qué no lo quieres enseñar entonces? Porque no quiero Y ya ¿Por qué no? Si empiezas es muy poquito para mostrarlo Dame 500 ¿Ya, dáse? No, no voy a dar ¿Por qué? Amigo No te voy a ofrecer más Porque si te lo muestro O sea, neta No va a haber nada No vas a encontrar nada Y ya te conozco O sea, cualquier cosa La vas a malinterpretar Y vas a aguitarte a la primera Ay, claro que no ¿Por qué me habría de aguitar Si dices que no hay nada? Porque ya te conozco Te aguitas por cualquier cosa Pero si dices que no hay nada ¿Por qué me habría de aguitar? Mira, ya sé Si me lo enseña Bloqueamos a Luisito ¿Qué te parece? Ok Va, ya está Esa oportunidad para deshacerte de él No Ay, ¿por qué? ¿Prefieres que siga siendo amiga de Luisito? Yo lo voy a bloquear Neta, no voy a mostrar mi celular Porque ya te conozco Te vas a aguitar ¿Por qué me voy a aguitar? Porque habría de aguitarme ¿Tienes mensajes con alguien? No sé, señor ¿Qué pasó? Porque hay algo que no quiero que mires ¿Qué? A verlo ya Porque yo sé que si lo ves Te vas a enojar un chingo ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Tienes un video con alguien? ¿Tienes otra novia? ¿Por qué? ¿Eres gay? Fue por una apuesta Estamos por una apuesta ¿Cómo que estamos por una apuesta? O sea, ¿estamos de...? Estamos saliendo por una apuesta ¿Por quién? Con Luisa ¿Luis? Luisa Luisa, ¿quién es Luisa? Luisa, es mi novia ¿Tú qué? Es mi novia ¿Cómo que tu novia? ¿Ya lo escuchaste? Es mi novia A ver, no, a ver, a ver Ella me dijo que no podía estar con nadie Más que con ella Y tú te cruzaste ahí Y yo dije que quería salir contigo y ya ¿Cómo que tienes novia y no me habrás dicho? Sí, sí tengo novia A ver, ¿y tu novia sabe que sales con ella? No, no sabe Entonces, ¿qué pasa? No entiendo Explícame Mira, la neta, no tengo que explicar nada Claro que me tienes que explicar nada Porque la neta, no quiero pelear Neta, no quiero pelear Y menos con cámaras aquí al frente Güey, no A ver, ya Explícame ahorita No te voy a explicar nada No tengo nada que explicar Ahorita Ahorita me vas a explicar Armando, explícame ahorita Mira, me dijo Que yo no podía estar con nadie Que no fuera tú Y empecé a salir contigo Y la neta, me caís muy bien La neta, me empecé a encariñar contigo Y por eso estoy saliendo contigo O sea, pero empezaste por una apuesta Sí Pero sigues con ella Sí Y se besan y todo Sí Y no me dijiste nada O sea, no se te ocurrió en esos tres meses decirme Y ella no sabe qué pasa ahorita con Nelly Sí O sea, iba a ver ese video ¿Estás de acuerdo con eso? No, pues ya Pues se va a tener que enterar de alguna manera Es, neta, que esa es tu reacción Es lo único que me vas a decir Pero, ¿cuál es tu plan? O sea, seguir con la otra Terminarla y andar con ella ¿Qué va a pasar? No entiendo Mira, yo sé que no te mereces esto La verdad, una disculpa Yo voy a ver qué hago con ella O sea, pero, la neta ¿Y yo qué? O sea, vas a ir a ver qué haces con ella y yo aquí Mira, si no te quisiera no estaría aquí Ya te hubiera cortado el rollo desde hace muchísimo Ay, no, pues súper halago, ¿eh? ¿Por qué hiciste eso? ¿Y por qué no me dijiste nada? Porque no tenía que decirte ¿Cómo no tenías que decirme? No mereces ninguna explicación para nada ¿Y estás jugando conmigo? No estoy jugando contigo Claro que estás jugando conmigo No estoy jugando contigo Sí te quiero de verdad Güey, esto Ay En primer lugar, ni siquiera hubiera aceptado O sea, yo diciéndole a mi amigo Que tengo novio Que no, que ya se va Y lo quieres bloquear y todo Neta, ¿sabes qué? Este que yo quiero esta pendejada No tengo nada que explicarte y ya Güey, ¿cuál pendejada? ¿Dónde vas? No me agarres, no me agarres Suéltame, suéltame Amiga, no, no ¿A dónde vas? Ya me voy, neta No quiero explicarte nada Mi espacio vital Suéltame, suéltame No te vas a ir Ya te dije No te vas a ir Suéltame, ella me está agrediendo Ella me está agrediendo ¿Quién? Que te vean Que te conozcan Mira No soy ninguna infiel Vas a ir Soy indeciso Yo soy todo que tú quieras Pero infiel, no Amiga, ya, déjalo Amiga, lo siento Yo no sabía nada Pues yo tampoco ¿Me puedo ir? Sí, lo siento Está bien Bye Ay, como diría la Dani A la Maiser Hola, amigas Oye, no manches tu vida Eso estuvo bien intenso La verdad es que no lo entendí Mucho lo de la apuesta Y que si nomás con ella no O que con ella sí No entendí Lo único que yo estoy entendiendo De esto es que los Luis Y las Luisas Son de lo peor Pero a ver Yo me pongo a pensar Si tú estás saliendo con alguien Y esa persona No se atreve a dar el siguiente paso Yo creo que desde ahí Ya debería ser sospechoso, ¿no? ¿O ustedes qué opinan? ¿Es como normal? ¿O hay que dejar Que las cosas evolucionen Poco a poco? ¿Cuánto sería el tiempo prudente De esperar antes De andar con una persona? Déjenlo en los comentarios Los voy a estar leyendo Y voy a esperar A ver si llegan las parejas Amigos, pues esto fue todo Por el video de hoy Debo admitir que este capítulo En lo particular Sí me pareció bastante desconcertante No sé qué opinan ustedes No sé ni cómo sentirme Ni qué pensar al respecto De las relaciones en este momento No niña con la mejor intención Pero como siempre Salí más que sorprendida ¿Ustedes qué piensan? Déjenlo en los comentarios Que los voy a estar leyendo No olviden Compartir este video Con todas las personas Para desenmascarar Y que todo mundo Conozca la cara De estos infieles Para que si en algún momento Quieren ofrecer Sus servicios de noviazgo Sepamos si son fieles Bueno Los quiero Nos vemos en un siguiente video Recuerden que en mi Instagram Me encuentran Como Lisbeth Padríguez Oficial Y se pueden dar una vuelta Por mi canal Para ver contenido Más diverso Nos vemos en un siguiente video Adiós ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.